como sea mi gente les traigo los horarios de el nuevo evento del qsmp el día 28 de agosto míos así es día lunes 28 de agosto tenemos el evento de el qsmp la llegada de los nuevos participantes les voy a decir un poquito el por qué cualquier día escogido este horario que definitivamente no todos están conformes no a ver a ver a ver una pm hora del pacífico y estamos viendo más o menos en cada país por ejemplo en méxico esto va a ser a las 2 pm en perú esto va a ser a las 3 pm también mucha gente que aquí sigue de argentina va a ser las 5 pm en españa a las 10 pm porque se está haciendo el evento tan temprano los eventos la mayoría se hacen a las 3 se hacen a las un poquito como que incluso a las 5 4 y en esta ocasión está haciendo a las 2 o sea la 1 porque pues muy simple resulta ser que en el evento de hank cuando vino hank de breaking bad hubieron que hit algunas quejas en especial del público español y francés no sé si se dan cuenta la diferencia de horas es brutal 7 horas aunque esto en un tiempo va a cambiar creo que no me acuerdo cuando cambia el horario y ahora va a ser diferencia de seis horas pero aún así sigue siendo una diferencia muy importante no estamos hablando que de eeuu a españa y francia nueve horas que completan locura y para los que para que vean que vegeta también entraba el curso mp y estaba solo porque mira la diferencia brutal hay contra los otros países nos ocho horas con méxico es que es una completa locura y en este caso se está haciendo temprano para que esta audiencia la audiencia hispana o española que diga y francesa pues no tengan dificultad de ver el directo había gente que se quedaba hasta la una o dos de la mañana y no debería ser así el lado negativo obvio es que ustedes algunos que la mayoría de los fans de que es mp son gente 14 y 15 años un poquito por ahí están en la escuela y más aún lunes yo de hecho también estoy estudiando y no sé cómo voy a hacer no me perderé puede que serán 45 minutos de evento me perderé más o menos no en este caso lo bueno es que al principio puedes saber no quieras que va a ser por ejemplo si en méxico dice a las 22 en punto comienza no no se pasará 12 y 15 2 y 20 así un poquito a veces hay como que se tardan un poco y mil cosas no que se conecten todos y vamos a ver no creo que inmediatamente a la 12 en punto vamos a ver a todos juntos no no esto va a ser un evento de 23 horas así que si te pierdes una parte tampoco es que sea para tanto pueden volverlo a ver o en todo caso ver el resumen y también yo lo voy a comentar no importa si lo subo una tarde pero vamos a comentar sobre todo porque quiero saber quién es el participante secreto no el que nos enseñó vamos a mire vamos a enseñarles el participante secreto vendría a ser el de aquí estoy aquí nos van a presentar imagino este mismo día así que ahí está amigos esa foto ahí mira por ejemplo tenemos a una persona de españa que dice es a las 10 pm ahora española voy a llorar no tendré que desvelar desvelarme para verlo también gente también hay que pensar en la gente de europa no por distintos pero literal ellos están se les complica mucho no les complica mucho y más aún porque los franceses también van a ver para los streamers no hay dificultad porque saben que sus horarios son xd vuelven a las 4 de la mañana se despertan a las a la una de la tarde literal pero más que nada hacen por la audiencia yo creo por la audiencia española y francesa no así que me parece bastante bien una pena para la gente que estudia pero bueno a ver a ver te vas a perder tal vez 45 minutos de evento media hora de evento la mayoría son de la escuela a las dos dos y media no se depende depende en qué grado estés pero ya pues tampoco no nos vamos a morir no amigo me da pena y bueno ya dejando un poquito de lado sin tema también tenemos la buena noticia que ya lo comentamos en el vídeo anterior de que tiene aquí ten y polispol son los nuevos participantes del qsmp me parece una noticia espectacular me parece guay en breve o no sé si más tarde o mañana pero haremos un vídeo hablando un poquito de tina aquí ten para los que no la conocen yo creo que la mayoría la conoce pero oye vamos a ver un poquito su trayectoria un poquito lo que ha hecho en youtube lo que ha hecho en twitch en que se les ha estado y un poquito más no pero bueno aquí tenemos tanto a tina aquí tengo un poquito como a polispol con cualquier no me parece bastante me parece bastante guay amigos y el día de mañana domingo vamos a tener a dos participantes nuevos dos anuncios nuevos mi gente estos dos anuncios quienes podrían ser yo personal no mames esta persona hizo un fanart de tina antes de que fuera anunciada increíble amigo la confianza que había en la gente a ver yo también confiaba yo confiaba mucho que iba a ser tina pero ya que la anunció hoy o mañana es no sabían mañana tenemos dos más no yo personalmente creo que el restante es carre o valdo geo no tengo ni idea y del angloparlante creo que todo me podría hacer no sé la verdad estoy ahí viendo que sigue lo no creo que podría ser tony no y el sorpresa ya veremos quién es el sorpresa podría ser tranquilamente germán y yo lo sigo pensando tengo mis dudas porque no confío pero ya después de que hayan acertado muchos nombres a ver acertaron con willy aceptaron con tina aceptaron con quien más que más que más con rivers y aceptaron tres está está como que empatado nos acentaron tres y fallaron cuando los que no hayan fallado sino que no sé no se les ocurrió ni ni a ni a chu y iron mouse ni polis por las que es que no había nadie intentando estos nombres es como que van tres a tres no aceptaron con rivers aceptaron con la querida el nombre ya no con el querido willy rex quería y ahora con tina vamos a ver quiénes son los restantes mi gente pero bueno el resumen amigos tenemos ya los horarios del nuevo evento no sé qué voy a hacer yo ese día me perderé una hora de evento unos 45 minutos pero no importa mi gente no importa no importa que igualmente oye lo voy a ver tampoco tampoco ya muero lo que también hay gente en twitter que lo comenta y bla 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 en youtube lo comentaremos también no vamos a ver quién es ese participante secreto que me intriga pero amigos hay de poco a poco mañana mañana hay dos más no mañana 27 de agosto tenemos a los participantes nuevos y no sé yo voy a estar pendiente del directo de quality que estamos en directos todos los días que es locura no verá cualquier día es no directos todos los días o sea que loco amigos no hay mucho más a comentar estos serían los horarios de el nuevo y se fanar con la cara de rivers mi gente yo me despido piense por cierto no olvides suscribirse dejarme su buen like y comentario porque es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada